Música Nuestra empresa tiene 52 años en el mercado local ecuatoriano. Somos productores y procesadores de productos lácteos de toda la gama. Nosotros producimos nuestro producto estrella es la leche en funda de polietileno. Tenemos la línea completa en Tetra Pak, yogures de distintos sabores, mantequillas, quesos y crema. Es lo que básicamente producimos. Nosotros estamos presentes a nivel nacional. Todos los productos y líderes a nivel local aquí en la ciudad de Quito, en todo lo que es línea de polietileno. Música Nosotros teníamos determinado un puesto de botella a nivel de procesamiento de leche UHT, pues la capacidad era inferior a la capacidad de envasado. Y tenemos muchos paros durante el proceso de envasado. Al conocer de esta solución, de esta herramienta, y al haber hecho una prueba piloto, esto más bien lo transformó en números objetivos, afirmando que era necesario que la dirección invierta en equipos para suplir y eliminar ese cuello de botella y poder ser más productivos. La solución cuantificó el problema y obligó a hacer una inversión que hoy por hoy ya está en marcha. Se han construido nuevas instalaciones donde van a alojar los nuevos equipos y por ende se va a ver reflejado en un aumento de capacidades, igual a la capacidad de envasado, con lo que nosotros aumentaríamos la productividad a un 85% por lo menos. Música De cara al futuro, mejora continua, esta herramienta nos va a ayudar bastante en ello, porque es tan precisa en la parte de producción, que nos va a permitir reducir paros de pronto por mantenimiento, por fallas de operación, por cambio de presentaciones o de ítem en las máquinas envasadoras, que es en nuestra línea principal. Esta solución, el ShopLogic, para nosotros es parte de la mejora continua, que es una cultura que nosotros practicamos acá en nuestra empresa y es parte ya del día a día de toda el área productiva. Música Música Música